Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal de cocinando con ángel hoy les quiero compartir una receta riquísima un guisado de alitas de pollo muy diferente a todas las recetas que tengo de alitas pero créanme que éstas también están deliciosas pero antes quiero mandar unos saluditos para mis amigas viviana blanco patricia cruz bárcena para juana sánchez y blanquita urgel muchísimas gracias amigas por ese gran apoyo yo les pido a todos los que me faltan de mandarles su saludo me tengan un poquito de paciencia ya que son muchos y no alcanzo a sacarlos todos pero claro que con gusto yo les voy a mandar su saludo bueno ahora sí vamos con los ingredientes vamos a utilizar kilo y medio de alitas de pollo 100 gramos de chorizo en trozos una pizca de pimienta cayena media cucharada de paprika media taza de vino blanco un poco de aceite de oliva cuatro dientes de ajo en laminitas dos cucharadas de perejil picado tres cucharadas de harina de trigo dos cucharadas de jugo de limón media taza de caldo de pollo pimienta negra dos pimientos estos son del color de su preferencia una cebolla en rodajas un chile serrano sal va a ser la necesaria y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer es partir las alitas de pollo vamos a buscar el huesito de esta forma miren este este piquito en esta ocasión no lo vamos a utilizar pero lo podemos guardar para agregárselo alguna sopa y que nos tenga y que tenga el sabor al caldito de pollo bien ahora está esta otra la vamos a partir por mitad igual vamos a buscar el huesito para que pueda partirse muy bien esto vamos a hacer con todas las alitas una vez que ya las tenemos listas ahora vamos a salpimentar las vamos a agregarles un poco de sal y enseguida la pimienta negra y vamos a mezclarla muy bien y las vamos a reservar un poco bueno ahora en la harina que tenemos aquí vamos a agregarle la paprika y la pimienta cayena vamos a mezclarla muy bien aquí vamos a pasar las alitas de pollo y esto es lo que nos le va a dar un sabor muy sabroso una vez que ya tengo lista la harina aquí vamos a pasar las alitas miren de esta forma una vez que ya la tenemos lista vamos a golpearles un poquito eso es para quitarles el exceso que tengan de la harina esto vamos a hacer con todas las alas ahora vamos a rebanar los pimientos para eso yo voy a partir por mitad y vamos a quitar la semilla y las venas y enseguida lo vamos a cortar en tiritas de esta forma miren así vamos a hacer los dos pimientos ahora voy a rebanar también el chile serrano yo le estoy agregando este porque yo quiero que me le dé un toque picante pero si a usted no le gusta lo puede omitir sin ningún problema este nada más lo vamos a partir en cuatro así nada más ya que tenemos los chiles rebanados ahora los vamos a reservar en una cazuela vamos a agregar el aceite de oliva aquí vamos a pasar las alitas queremos que nos queden doraditas por los dos lados yo lo voy a hacer en partes para asegurarme de que doren bien y no tenerlas todas amontonadas esto nos debe de quedar bien doraditas por los dos lados para que las alas las alitas agarren el sabor de lo que le agregamos a la harina esto vamos a estar haciendo con todos los los trocitos de las alitas ya que tengo todas las alitas doradas ahora ya las retiré de la cazuela yo le retiré un poco de aceite aquí mismo vamos a poner a dorar el chorizo así en los trozos y aquí los vamos a dejar que dore de 3 a 5 minutitos una vez que ya pasaron los 5 minutos y el chorizo ya está listo lo vamos a retirar también si ya quedó bien sabroso este chorizo aquí en esta en este mismo aceite vamos a agregar los chiles los chiles y la cebolla que tengo en rodajas igualmente también los dientes de ajo que tengo en laminitas y vamos a dejarlo de unos de 4 a 5 minutos vamos a dejar que se frían muy bien una vez que pasaron los 5 minutos ahora vamos a regresarle las alas y también vamos a regresar el chorizo y vamos a mezclarlo muy bien ahora vamos a agregarle la taza de caldo de pollo la media taza de vino blanco y las 2 cucharadas del jugo de limón vamos a mezclarlo muy bien y lo vamos a tapar lo vamos a dejar a fuego bajo por de 15 a 20 minutos o hasta que la carne esté bien cocidita una vez que ya revise las alitas y ya están bien cocidas ahora vamos a agregarle el perejil que tenemos picado vamos a mezclarlo muy bien y vamos a apagarle a la estufa y las alitas están listas para servir bien amigos pues aquí tenemos listo nuestro guisado de alitas de pollo quedó riquísima esta costrita que se le hace a las alitas es de la harina que preparamos y es la que le da un sabor delicioso bueno ahora sí vamos a probar bien amigos pues llegó el momento que más me gusta vamos a probar yo lo voy a agarrar con la mano ya que no puedo hacerlo con el tenedor mmm están deliciosas como yo les comentaba la harina que está preparada es la que le da el sabor a estas alitas están deliciosas créanme que no le piden nada a las demás recetas que tengo de alitas están deliciosas háganlas y ya verán que no se van a arrepentir bien amigos pues esto fue todo por hoy yo espero que les guste mucho esta receta y la preparen muy pronto no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y darle manita arriba yo los espero en un vídeo más gracias gracias